¡Suscríbete al canal! De hecho, aquí veis que he estado en Titan III, que es el mismo ejército que usaba cuando estaba ahí. Y se compone de, vamos a verlo aquí mejor, un golem, 12 valquirias, 2 pecas, 13 magos y 6 rompemunas. Luego los héroes, pues obviamente los que tengáis. Y los hechidos, con una congelación os vale, un salto, dos rabias y dos curaciones. A ver, explicar un poco. Bueno, y luego, pues castillo de clan, lo que llevéis o lo que pidáis. Eso ya a vuestra elección. Dos pecas solamente porque no necesitamos más. Aquí en este ejército lo importante son los magos y las valquirias. Los magos para limpiar los laterales y las valquirias para entrar al centro y reventar la aldea. Así que vamos a ir buscando. Mientras busco os comento que, pues he estado dos semanas aproximadamente, como que sin subir vídeos. O sea, corresponde a los vídeos. Y es porque en el curso en el que estoy, pues he estado bastante y tal. Y pues no tengo mucho tiempo para lo que es, sí, jugar. Porque jugar se puede, pero no para grabar, estar editándolo, montándolo, subiéndole y estar pendiente del canal. Así que os pido mis disculpas. En este mes de febrero o marzo, que estoy, no me acabo de tener así eso, pero estoy muy malo. Pues intentar subir todo lo que hago. Y abril y mayo va a estar muy, 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 muy complicado. Pero, oye, yo lo intentaré. La verdad que respecto al Eubiris que ya ha subido, vamos primero, yo creo que vamos a atacar a esta aldea. Una aldea bastante típica en estas reglas. Una aldea bastante típica en estas reglas. Una aldea bastante típica en estas reglas. Una aldea bastante típica en esta reglas. Sinceramente, vais a ver el historial que siempre se hacen dos estrellas, menos ahora, o menos aquí. No hay que repetir el historial porque son de, ya veis, hace 12 días que no te acaban de estar contado. La verdad es que cuando tengo poco tiempo juego más en las puntas pequeñas, la verdad es que la grande sí que no la necesita. Y por eso es que bajamos en los carros, aunque está junio, así que no pueda estar activando los días jugando bien. Que, además, intentaré llegar a la leyenda, situar nuestra locura. Pero mientras, pues no podemos hacer nada. Y con esta, además es, no hay que decir nada. Así que nada. A acá, con lo hacer, podéis enfrentaros siempre que tengáis la aula de pillería ni un humo. y depende de donde sea mejor que mejor ¡Gracias! 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 Pues tampoco es necesario. Pero ya veis dinámica. Una forma bastante fácil de hacer las cosas. Ahora hay además zama por donación. Un guerra de clanes. Que eso supongo no sabréis si esto nunca es. Y hay eventos que se dan. Lo mejor es esto, el libro de héroes. Porque 50 gemas. Así es una miseria y 500 referencias que me interesan. Así que yo voy a hacerlo ahora. De hecho no sé si tendrá aquí mi crédito de podcast. No lo tengo prediseñado. Así que voy a hacer el evento. Y seguramente lo ha logrado para que tengáis. De completando eventos. Pero lo que os he dicho. Os pido perdón por no estar activo. Pero no es por gusto sino porque tengo poco tiempo. Y por el tiempo que llevo en el canal. Darles las gracias por que hemos pasado las 500 visualizaciones. Y que estoy muy contento. Espero que me sigáis apoyando. Y que sigamos haciendo juntos. Un saludo. Así es.